Estamos aquí en el Valle del Carrizo, Sinaloa, norte de Sinaloa. Pues prácticamente aquí tenemos tres unidades de producción, es un huerto de limones, tenemos campo abierto y tenemos cultivos en malla sombra, donde estamos ahorita. Aquí estamos en un cultivo de habanero rojo y naranja, en el que hemos estado aplicando los productos. Nosotros somos un empaque, todo el producto que producimos aquí, todo es de exportación. Entonces pues para nosotros es muy importante la calidad. Básicamente la nutrición de base la tenemos bien dominada, bien controlada, pero necesitábamos por experiencia, sabemos que el uso de algas nos va a dar un plus, un mejor aprovechamiento de la nutrición que ya manejamos. Esa fue la idea. Con la ingeniera Sarai Guzmán, ella nos acercó a nosotros, nos ofreció los productos. La verdad vemos que tienen, yo en lo personal veo que hay una buena calidad en los productos y pues no fue muy difícil tomar la decisión de utilizarlos. Hicimos pruebas de la mano de la ingeniera, nos ayudó a hacer aplicaciones y pues sí se nota una diferencia, un mejor aprovechamiento de la nutrición que ya traemos con los productos que aplicamos, con las algas, el zinc, el enraizador, todo eso nos funcionó bien. Se nota una diferencia. De hecho ahorita como pueden ver es nuestro primer corte, realmente es un cultivo nuevo, tiene apenas unos meses, esta semana ha sido su primer corte y la verdad es que muy buenos resultados. Hemos pasado ahorita unos días de frío, estamos entrando a la primavera, pero todavía hace dos semanas hubo heladas aquí en la región y como pueden ver la planta muy sana, muy resistente y en general todos los cultivos en donde hemos aplicado se han mantenido muy bien. Estuvimos en lo más bajo 1.8 grados aquí, aquí en este lugar días de 2, de 4 grados, pues hubo daños en maíces aquí a los alrededores, pero realmente nosotros no tuvimos prácticamente ningún daño, nada, ningún registro de daño aquí en los cultivos. Las pruebas las empezamos aquí con Habanero, es una variedad de roja, un chile de porte grande. Se hizo desde prácticamente que el cultivo tendría quizás un mes, un mes establecido, entrando al invierno, entonces nosotros no teníamos mucha expectativa de prácticamente nada más era mantener para brincar el invierno, pero la planta se manifestó muy bonita, comparado con los testigos, era una planta diferente. Esta sección se mantuvo siempre muy estable en tamaño, en turgencia, color, el brillo de la hoja siempre fue mejor y de hecho pues esta fue la primera que nos dio producción, te digo, su primer corte y la verdad nos sorprendió los resultados que hemos tenido.